Vamos a llamar a este, como no esté allí le he metido un guantazo A ver Coño, el móvil este, los niños de hoy en día, los móviles que inventan Coño Va por aquí Dima, abuela Basilio, yo no te he dicho nada, pero yo estoy yendo para el gimnasio, eh Vale, vale, yo voy a coger primero, voy a sacar dinero Pero tú, tú que eres tonto, tira para allá ya Que yo no tengo un carnet, que tengo que sacar dinero para el carnet, abuela Vamos a ver, el carnet de tonto lo tengo yo encima No, el del gimnasio Me cago en la leche, cógelo ya, anda, inútil Basilio, escúchame Mira, he ido, he ido por allí, a una tienda Y me han dado una cosa para ti Pues te voy a decir una cosa ¡Toma! Escúchame, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida ¿Cómo? ¿Que me va a pegar? Escúchame, abuela, un momento Dime, 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 dime Me han robado No me digas Me han robado su dinero de una abuela ¿Quién? No sé, un hombre Quiere el sinvergüenza Tenía una careta de un payaso, Marisol Dame el dinero Ay, ¿dónde está Dios? Vamos a denunciar, ¿vale? ¿Vale? ¿Te enteras? Pero abuela, no, ¿puedes decir que me han robado también un cuchillo? ¿Cómo? Me han robado su ciento de oro y un cuchillo No puedo decir que me han quitado un cuchillo Sí, que el cuchillo era de la manteca ¿Seguro? Seguro ¡Ten cuidado, guarro! Hay que ver la gente cómo va por aquí, ¿eh? A ver, me cago en la puta Cuéntale lo que le ha pasado, Basilio Mira, le cuento Yo estaba sacando dinero en una tienda, ¿vale? Porque quería comprar mercader de gimnasio para ponerme fuerte, ¿vale? Y un hombre Con una máscara No recuerdo bien si era un cerdo o algo así O algo así O algo así O algo así Y a mí Y esto tiene que hacer justicia Abuela, no digas eso que me dejan vergüenza Y el cuchillo de la manteca también te lo han robado ¡Dilo! Sí, es verdad Lo he tenido yo porque yo Yo soy basurero, ¿vale? Y yo Pues en mi hora de comer Pues me hago un bocadillo con manteca Y me la han quitado también No me acuerdo, es verdad Nadie apunta nada, ¿eh? Por lo que veo Es que no es complicado memorizar esto, ¿eh? Es fácil, abuela Si quieres te lo explico privadamente Bueno, ¿y yo ahora qué hago? Ahora lo que vas a hacer es poner una denuncia Vale Pues eso os quiero, poner una denuncia Y este amable caballero te va a atender Amable caballero, atiéndame, por favor De acuerdo, déjeme el de ahí, por favor Vale, perfecto Muy bien Ahora la atenderán ¿Lo diréis? Y podrá interponer su denuncia Muchas gracias, señor De nada, hombre De nada, de nada ¡Mujer! ¡Mujer! No sé qué pasa Bueno, hombre, mujer, me la suda ¿Cómo? ¡Qué respeto! ¡Qué respeto tienes tú! Y dale con el respeto Es una puta expresión, cojones Qué maleducado aquí la gente Lo seré, pero he comido más napan que todos vosotros, capullos Mira Bien, entonces Sinvergüenza Basilio ¿Se parece a tu padre, a que sí? Sí Normal Es igual Lo que pasa es que mi padre tenía más pelo Me ha eligido muy mal Eligiendo a tu padre Sí, eso es verdad ¿El negrito este se ha quedado pillado? ¿Me has hablado? ¡Háblame! Ahí, ahí Lo tengo ya Pero háblame No me ha llegado nada Tú no apuntas bien el número, creo yo, ¿eh? Eres muy torpe No te vas a comer mis tetas hoy No, te la vas a comer Ya habrá Apunta de nuevo Esto está muy feo Este hombre es tonto, ¿eh? Te lo voy a repetir Abuela Tiki-tiki Miau-miau Apunta ¡Apunta, cojones! Nueve Ocho Ocho Siete Cuatro 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 Ahora sí Cerdo Toma Te envío esto De mi OnlyFans Voy a ponerle aquí Coño, ¿no? Ahí, ahí Espérate, espérate Mira Voy a ponerle ¡Coño! Ya te tengo fichado Mira, voy a ponerle Espérate Voy a ponerle Nude Enseñando Mira, ese es poncho Un poco De culito Perdón Ahí te envío una cosa Disfrútalo, anda Que sé que quería Que llegara este momento Oye, ¿me lleváis a la RAG? Central Claro que sí Muchas gracias Yo me refiero a usted, ¿eh, conchi? Ah, ¿cómo sabe mi nombre? Hombre No se acuerda usted de mí No Yo, Eustaquio Me he captado Ah, Eustaquio Que nombre más bonito Muchas gracias, hombre Eustaquio ¿Y a ti cuánto te mide? Que a lo mejor me interesa Abuela, abuela Eh... Señora, estoy casado, ¿eh? Bueno, no se da igual Nadie se entera A mí se me olvida No ve que tengo arceme Yo no digo nada No, yo estoy felizmente casado ¿Quién es esa puerca? Que la reviento ¿Quién es esa puerca? ¿Cómo? ¿Quién es? Abuela, abuela Se está usted alterando ¿Quién es? ¿Se ha tomado la pastilla, abuela? Eso es lo que le... Sí Usted no necesita medicación Sí Me cago en la leche Tú me estás poniendo mala Va un poco de la Pero no sé por qué al conducir Yo no quiero problemas con usted, conchi Abuela, abuela Ahora no me vas a presentar A esa puerca, ¿eh? No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, 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 sí Venga, vamos Bájate Me vas a presentar Tira para allá Venga Pero, pero, pero ¿Qué nombre? ¿Qué, qué, qué, qué no? Chs, preséntamela Vamos ¿Para qué? No, no, ¿para qué no? Le voy a decir dos cosas ¿Pero para qué quiere conocer a mi esposa, conchi? ¿Para rajarla? ¿Cómo para rajarla? Como un pollo Conchi, pero, pero si, si... ¿Usted me ha conocido en la ozonera? ¿Por qué? Me he enamorado de ti Me acuerdo de ti Oye, ¿qué estás hablando tú, Basilio? Yo no he hablado nada de ti Basilio Para la escalera El Basilio no ha hecho nada Basilio, me cago en tu puta madre Basilio, ¿eh? Madre mía Basilio Ay, que me he quedado Me he quedado trunca Empuja Empuja Me cago en tu puta madre Ay, Dios mío Que me he quedado trunca Tranquilo, todo el mundo, ¿eh? Me he quedado trunca ¿Estás bien, abuela? Que me he quedado trunca Ay, Dios mío Le he dado una paraliza y... Ay, Dios mío ¿Qué me ha pasado? Bueno, tranquila ¡Ah! Ya está ¿Ahora, abuela? Sí, ya ¿Estás bien? Ya, ya, ya Esto es por la pastilla Que te haré que tomar más Escúchame Como tú, me el nuevo Me insultes delante de este hombre No, no, no Yo te voy a coger luego Te voy a quitar Fortnite Me cago en la leche Que me va a dar El Fortnite no, por favor El Fortnite no se lo quite, Conchi Por favor Eso es bueno para la salud Escúchame Tú también un pajero de esos A mí me asilo La papelera llena de paja De papel seco Mojado De paja ¡Qué asco, de verdad! Uy, uy, uy Basilio 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 Tira los puertos a la hombre Basilio Dime Respeta A la Conchi Bueno Bueno Yo, Conchi, encantado de volverla a ver Y Basilio Un beso Un beso No, no, un beso no Ven para acá Ven para acá Ven para acá Cerdo Te he traído, eh Tú me debes algo, eh Me debes un favor ¿Pero qué favor quieres? Ven para acá Espérate, espérate No, no, no Que me pasa luego No, no, no Espérate aquí Tú Que te quede quieto Que te espere aquí Vete para la acera Vete para la acera Y espérate ahí Para la otra Para la otra Venga, tira para allá Espérate Voy a necesitar un testigo No, no, no Tranquilo El testigo es mi Basilio Tira para acá No, el Basilio está de su parte Vete para acá Nada, mira Coño, que te voy a dar una cosa Voy a poner Le acaricia El miembro Y se lleva Los dedos A la boquita Verá la concha La concha Miau Miau Abuela, abuela, abuela No la hagas, hombre Abuela, que este hombre está cazado Abuela, que está cogerando Tú todavía, abuela ¡Hijo de puta! ¿Qué hace cerdo? Ay, Dios mío Que me ha matado Que me ha matado Que me ha matado Que me ha matado Basilio, me ha matado Un miembro Me ha matado Que tiene 69 años Que a 89 años Esta mujer ha aguantado Un 24 Abuela Abuela, que me ha matado Abuela, que te da una bendita De por lo mejor Está matado Basilio, llévate la hospital Ya la ahí Una temporada Ay, Diosito Abuela, te llevo al hospital Ay, no, no veo nada Si, veo blanco Veo Antonio 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 No, no Para el abuelo no No lo vaya con él Para el alumno Abuela, por favor Ay, Antoñito Antoñito Abuelo, sin que no te cojo Y llevo el médico Dime, por favor Abuelo, dime lo que sea Ay, necesito un MS Abuela Necesito un MS Esperate, te llevo el médico Espérate, no te muevas Ay, que no veo Que no veo una Que estoy ciega de un ojo Ay, Antonio Cuantas veces Te llevo, abuela Tú tranquila Ay, ay Abuela, yo te llevo Ay, Basilio Corre Ay, mira un MS aquí Hay un MS Hay un MS atrás ¿Dónde? Hay un MS Caballero Por favor Ay ¿Qué ha pasado la abuela? Por favor, mi abuela Déjala en el Pisa Déjala en el Pisa Déjala en el Pisa Ay Ay Dios mío ¿Qué ha pasado? Ay, ay Es que se engancha a mí Como si fuera una Lapa, señorita Ay ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué sientes? Ay No veo una hija Veo blanco Veo blanco Bien Escucha mi voz Escucha mi voz Hola Hola ¿Julia? No, Lara ¿Lara? Sí ¿Qué Lara? La peli roja que conociste ayer Abuela La que te presentó El negro grandote Ay, ay Larita Sí, Larita Ay Estoy muy mal No veo todo Blanco Me han pegado un toñito ¿Me he hecho ahora, señorita? ¿Me he hecho por aquí? ¿Me he hecho por aquí? La blanca, abuela Madre mía Me han pegado un puñetazo No veo nada de un ojo Joder Uff Espérate ¡Vasilio! Ay, la abuela Joder Dame la mano, Basilio Dame la abuela, ¿qué te pasa? Dame la mano Qué bella estás hoy Gracias Bellísimo No lo decía algo Es por ti, pero bueno Se lo decía a su mujer La mano arriba Ay, Dios mío Me he mareado, ¿eh? Cintura sola Ay Veo mal Un poquito mal veo, pero Estoy mejorando, estoy mejorando Veo el mejor ¡Vasilio! A ver Ven para acá, que te veo Tienes más cara de tonto Creo que recupera la vista Abuela No me digas estas cosas, hombre Cuánto amor, abuela ¿Estás hablando abuela? A ver ¿Estás caliente? Muy caliente Quítame todo Bebé Quiero verte Estoy Empapadita Y la ciudad me quedó Viaja el visillo ¿Cómo? ¿Cómo fueron los puntos de ayer? ¿Cómo que viajaste el visillo? Tú me insultas Yo también Puerco A ver Ahí estaba contigo en el hospital Cuando te salieron los puntos de la vagina Sí Que me Que 89 cristales en mi vagina ¿Y qué quieres? ¿Qué pasa con eso? ¿Estás bien? Qué pena que no estuvieses muerta ya Eh Con mi abuela, ¿no? Todo esto que te meto Escúchame Me voy a cagar en tu familia Que creo que la conozco Lo que vas a conocer Sí Son los tontos del pueblo Los conozco Hombre, ¿a usted le gustan mayores o más jóvenes? Me gustan Hombre, si le gustan más mayores El patrón de la cabrón 18 años recién cumpliditos Tiki, tiki, miau, miau Tengo cosas mejor que hacer que esto Oye, pues subas a nuestro coche A mí me gustan mayores Tenemos pastillas A mí no me subas a esta señora al coche, ¿eh? ¡Uy, yo os hago duendo! Que sí, que sí Que esta abuela Yo tengo un vibrador como ese Que tiene buena salud A ver, vente pa' acá Yo tengo un vibrador más grande, ¿eh? Escúchame ¿Tú dónde me quieres llevar? Dile la verdad Mira esto Mira esto Mira esto Valora esto Valora esto Que se va a ver una vez en tu vida, ¿eh? Valóralo, ¿eh? Sí, sí Valora lo que vas a ver Ayer en el hospital te vi los bajos, ¿eh? Se quita la ropa ¡Pero bueno! Pero, oye, oye, oye ¿Te apesé, señora? ¿Abuela, qué está haciendo? ¿Pero te apesé? Madre mía Pero te apesé Por el amor de Dios Abuela, pon los pantalones Por el amor de Dios ¿Qué pasa? No miréis ¿Qué pasa? ¿Por qué os lleváis la mano? ¿Por qué os lleváis la mano en la cara? Abuela, los pantalones ¿Y ya, tú qué haces, hermana? Pero ponle a la cara Dejarme, no mirarme ¿No estás despilado, abuela? Este es el de brazos, ¿no? Yo eso no... Abuela, que te toman fotos 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 Abuela, por favor, no mirarle Fotos no, ¿eh? Fotos no, ¿eh? Fotos Fotos no Abuela, foto Abuela, que te atendió a fotos Abuela, que te atendió a fotos Abuela, pa'l twitter, pa'l twitter Espera, espera Abuela, una fotito, una fotito Abuela, ahí, ahí Pero es que guarra es Mira, te han dicho que eres guarra Pero no le voy a decir nada Porque es que nos toman fotos Abuela Venga, se venga ¿Cómo? Espérate ¿Cómo has dicho, Basilio? Yo no he dicho nada Toma Hijo de puta Que pega el nieto Espera que me llaman ¡Horri! ¿Qué pasa? Consigón Aquí estamos Que mira, un hombre me ha sacado un váter Hijo de puta Hijo de ¿Cómo combate? Era un vestido para cagar Mira, sin querer Me han bajado la farda Bueno, me la he quitado yo No voy a mentir Me han hecho fotos Aquí he salido mucho ¿A ti te gusta mucho un pene en tu...? ¿Qué has dicho, Edi? Nada, da igual Escúchame Que te... Bueno, la ubicación es... Vas a venir con Don Pacá, ¿no? Sí Tengo hasta la máscara a comprar La máscara a comprar Vale De momento falta gente por venir y todo eso Pero si quieres beber viña No te paga con Erdome Y esperamos a la gente ¿Con quién voy? Con Erdome Con Erdome Ah, ese no tengo yo el número Erdome Mini No me ha dicho que estaba contigo En un garaje central o algo A ver, no lo veo Espérate ¡Quinqui! Bueno, igualmente yo se lo digo No, no, no lo veo Dile que esté aquí en el garaje, ¿vale? Vale, le digo que te busque y te trae para acá En la plaza de los cubos Sí, no le digas nada, Basilio No, no, tranquilo Y, Conchi, para que no... Para que sea un poco más en privado la fiesta y esa Que no sepan nuestra identidad Intenta poner así un poco la voz más puntiaguda, ¿sabes? Vale, vale Para que no sepan que eres tú, ¿sabes? Vale, vale, vale ¿Así? O más grave, si quieres ¿Así? Así, por ejemplo, mire Vale Eso sería lujo, sí Vale, vale Venga, Conchi Adiós Adiós, Adiós, Adiós 51 años Basilio 89 tiene Ah, vale Mira, abuela ¿30? Ay, ¿y ese? ¿Qué aco? Aquel amor, ¿eh? Sí, parece, Paco-san A mí me gustan más jovencitas, ¿eh? Parece Paco-san Oye, no se ponga a ti Abuela No me gusta Hola, don Mira, a la abuela le gusta este Don Me han dicho que te he llevado a algún sitio Sí Basilio Te digo aquí con tus amiguitos nuevos, ¿vale? Toma Hostia, pero Conchi, cariño, vida mía Te he dicho que te pongas otro tipo de ropa, cariño ¿Sabes qué? A mí se no me ha dicho más Es que yo gano Por mi carita No por mi cuerpo Vale Mira Y si vamos sin ropa, mejor Vale Pero Yo tengo una cosa que hacer antes de venir Te he preguntado que ahora Pero vente rápido, no quiero que me dejen mucho Mira, no estoy guapa Sí, guapísima Mira, así va Así pareces una jovencita de 16 años Sí Lo sé Pues así quiero que te quedes Vale, ahora cuando venga el Shabbat te lo presento Van a venir también un par de amigos más A ver si se animan Vale Se dicen que hay una carrera O no sé qué polla No sé Algo se han mirado Mira, si quieres nos sentamos aquí mientras viene el Shabbat Venga, vale Se llama Gregor ¿Gregor? Gregory, Gregory Gregory Uy, te voy a sacar a todo ¿Y tú cómo te vas a llamar esta noche? Me gustaría Manoli Es que Conchi, Manoli Busca tú decir un nombre más sensual Tipo Tatiana, Natasha, ¿sabes? Tatiana 69 Tatiana 69 Star ¿Te gusta esa Tatiana 69 Star? Sí, me parece de lujo Venga Ahí viene Sí Bueno, espérate Estoracilio 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 Natacha, este es mi socio del Vanilla al Gregor Olis Hola, soy Gregor ¿Qué tal? Soy Tatiana Encantado, Tatiana Da un besito, espera Venga Bueno, ¿y qué tal estás? Natacha? Besate Besa la boca Bueno, si queréis Subimos de mientras Y esperamos a que vengan los demás ¿No? Sí Me parece bien Bueno, vamos Vamos Hola Qué cuerpo más bonito, Natacha Escuchadme Esperad aquí que os invito, ¿vale? Acercárselo más que podáis Ok Te voy a quitar todo Cuando entres Supuestamente no puedo reconocerlo Olis Tienes ganas Sí, pero estoy un poco nervioso La verdad Es Basilio No puedo reconocerlo Pero tengo que gincar A mi nieto Me tengo que gincar a mi nieto Basilio Vamos para abajo Te voy a quitar la camiseta ¿Ya está preparada la cama? Sí, sí Natacha El Gregory Vamos Natacha Natacha Voy Voy, caballero ¿Te ha molado la señorita? Mujeres como estas vamos a tener nosotros ahí en el vanilla cuando curramos ahí Cuando Sí, sí Mira, esta es la cama Joven 16 años tiene la pop ¿16? Pero aparenta un poquillo más Ah, vale De tu edad más o menos No me mete ningún problema, ¿no? No, no te preocupes, hombre Si es contacto mío de confianza Vale, Erick Muchas gracias Sí, sí Soy un grande Bueno, os dejo intimidada Sí Sí, muchas gracias Bueno, yo me voy a quedar aquí sentado Sí, me gustaría Vale Bueno, Natacha Olis ¿Cómo era tu nombre? Gregory Gregory Mira Vas a quitarte la ropita, ¿vale? Vale Estoy un poco nerviosa Como hace treinta y pico años Que nadie me la mete No te voy a engañar Tengo más edad Pero si me ha dicho Tienes 16 años Tengo más edad Pero era porque tengo cuerpo de joven Para que no te asustes Ah, vale, vale ¿Y qué edad tienes? Seventy tres Ah, vale Mira Me voy a agachar, ¿vale? Vale Espera Voy a hacer lo mejor Me voy a quitar los dientes ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿De dientes? ¿Cómo? ¿De dientes me voy a quitar los dientes? Seguro que tú tienes treinta y tres años Sí Es que no tuve problemas Vente por aquí Vente Ven Ven Quédate, quédate, quédate Ahí Tiene el pene demasiado pequeño Natasha Si usted sigue un poco más Yo Casi que acabo Es que estoy muy nerviosa Natasha Vale Mira Tú eliges Como eres amiguito de él ¿Vale? Voy a ello ¿Sí? Ay Natasha Dios mío Lo que me está haciendo Ay, que parece una persona Natasha ¿Estás bien? ¿Oye? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Oye? ¿Te has quedado gustito? Natasha me está gustando Ahora yo Ahora yo Natasha Bueno, mejor yo Yo es que no puedo Sí puedes, hazme caso Que me duelen las piernas Natasha Te he dejado temblando Sí, la verdad que sí Vente Te voy a hacer la última cosa Se llama Se llama Postura Angelical Uff Mira, un baile Natasha, madre mía Madre mía, Natasha Sí, soy toda tuya Madre mía, Natasha Soy toda tuya Natasha, hazme tuyo Mira, soy tuyo Hazme tuyo Hazme lo que quieras, Natasha Madre mía, madre mía Natasha Quiero que me hagas un hombre Te voy a confesar Soy virgen Mira Espérate Vente aquí Ponte Ponme contra la pared Ponte Natasha Ahí Ah, Natasha Ah Ah Ay Ay Tuku Ricky Ah Ya termino Ya termino, Natasha Vale Uff ¿Puedo decirte que soy un hombre? Sí Por fin ¿Por qué? Soy un hombre Natasha Eh, ¿cómo vais Gregory y Natasha? Ya soy un hombre, Eddie Ya eres un hombre, Gregory Ya eres un hombre Sí Oye, ¿os habéis gustado mutuamente vosotros? Madre mía Natasha Si queréis, podéis quitarse las máscaras y conoceros ¿Puedo quitar las máscaras? Espera, me las voy a quitar Estoy muy bien con la máscara, pocha Me he quitado la máscara Un poquito más a fondo y eso Como si os habéis gustado Pues bueno, lo que hacéis yo nadie Para prohibiros conocerse Mírame Espera, voy a vestirme primero Bueno, da igual, te miro así No pasará ¿Cómo? ¿Qué? ¿Basilio? 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 ¿Tú qué haces aquí? Basilio, ven Ven, ven, ven Dios mío Dios mío Que pierda la cabeza Basilio Basilio, ven Basilio, ven Quítate, Eddie Quítate Quítate, Eddie Quítate Eddie, quítate Me cago en la puta ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tus muertos! A mí me has reventado Me has dado Ay, perdón, Eddie Hijo de puta A mí, a mí Has cogido todo Te la has cargado, Conchi Que te la has cargado Me cago en tus Ay, Dios mío ¿Qué hago ahora? No pasa nada, Conchi A ti te ha gustado, Conchi Que es lo importante ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Ay, Dios mío Me voy a limpiar Me voy a limpiar No, espera Oye ¿Te ha gustado o no te ha gustado? No me ha gustado ¿Lo has disfrutado? No, era fingío No, era fingío Conchi, de verdad No seas tampoco así Hombre, que se va a echaba Como estaba el pobre Ay, Dios mío Era la única posibilidad De que el chaval Perdiese Ay, qué bien Ya, por lo menos El chaval ya es un hombre Eso no pasa nada Eso se queda aquí Entre nosotros, Conchi Yo no solo digo Ay, Dios mío Culpa mía no ha sido Tú has querido Ay, Dios mío Eso ya se queda entre nosotros Y no se entra nadie Mira, ahora el chaval no se va a acordar de nada Porque está ahí tirado en el suelo Eso es lo importante Ay, y yo como olvido esto Dame una droga o algo Por mi madre No, no te preocupes, Conchi Dame droga Dame droga No te voy a dar nada, Conchi No, dame tu pene No temes No, Conchi, por favor Hombre, que ya no voy a coger yo Después de verte tú, ¿sabes? No, un poquito de respeto Ay, quiero drogas Quiero algo Dame algo, por favor Sí, vamos al hospital con vasillo Que lo has dejado al pobre tirado en el suelo Y te dan algo allí seguramente Ay, Dios mío Vamos a llevarlo Esto no se lo cuenta nadie, Eddie, por favor Esto es entre tú y yo No, hombre, no Por un módico precio de 10.000 euros No se lo cuento nadie Sí, te había metido puñetazos No, de verdad, Conchi 10.000 euros Coge, cógelo Coge los cerdos Sí Ay, vámonos, Conchi Vámonos con él, rápido Yo te voy a poner esto aquí Te has triscado a tu sobrino, de verdad A tu nieto encima Debería caerse de la cara de vergüenza No me lo recuerde Me cago en la mano Tira para allá Debería caerse de la cara de vergüenza Ay, Dios mío ¿Qué he hecho? Después de 30 y tantos años Y un mi nieto ¿Tu nieto? ¿Tu nieto? De 30 y tantos años Y un mi nieto El que me lo profanaba ¿Cómo que? Joder 30 y... ¿En serio? Sí Y encima yo he visto Llevarse el pelo a la boca y todo Madre mía Tú lo has... Tú lo has criado, digamos Básicamente Tú lo crías y tú te lo co... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, Eddie? ¿Qué ha hecho, Eddie? ¿Qué ha hecho? Dios mío Yo no he hecho nada Lo has hecho tú, ¿eh? ¿Qué conse? Ay, no, no, no Ha sido tú Tú me has forzado Tú me has forzado Lo voy a contar conmigo ¿Qué te voy a forzar yo, Conchi? Por Dios Ay, Dios mío ¿Qué es eso? Si la casa puede estar guatroso tú, Conchi Hombre El señor me chantajea Yo como que estoy... No, hombre, no Negro tenía que ser ¿Tenés algún problema con los negros, Conchi? A mí me tenía dicho Que no me confiaba de los negros Ay... Hombre, sí Pues por lo menos Le has dado una alegría al pobre chaval Que no podía él ahí Ahora se va... Ay, Dios mío Él confía... Ahora ya va a tener Mucha más confianza en sí mismo Él confía en un tos manta Y mira lo que me ha pasado Conchi, no te me vengues, ¿vale? Que yo he cumplido tu fantasía sexual y la suya No, 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 no O me follas O esto te lo devuelvo No, no, Conchi, no No, no, no Sí, sí, sí Que después de haberlo visto hoy Y lo que le has hecho a tu nieto Como te voy a coger ya ahora mismo, Conchi Te voy a follar En serio, yo ya no puedo Se me quita Se me vomito Se me cae en la cara del estómago De lo que te lo... ¿No te ha gustado? Bueno, ha estado bien A ver, no... Habría estado mejor Conchi, no, si no fuese tu nieto Pero tú... No se lo cuentas a nadie Que me cago en Dios, ¿eh? Bueno, algo tendrás que hacer Para que no se lo cuente yo a nadie ¿Qué quiere que te haga? ¿Te des mi cuerpo o te lo doy? No, no Me das tu cuerpo Pero me lo contratas Por así decirlo, ¿sabes? Yo te cojo ¿Cuánto? Tres semanas de gratis ¿Cuánto? Tres semanas de gratis No cobras nada Tres semanas O si no me chivo a todo el mundo Lo que te ha follado tu nieto, Conchi Pero ¿Cuánto me vas a cobrar? Hijo de puta No te voy a cobrar Nada, nada Tú trabajas para mí de gratis Durante tres semanas No, no, no Esto no puede ser Voy a chaco, Conchi Yo se lo conto al mundo entonces Tú eres una mujer mayor ¿Qué te vas a poner tú ahora mismo? ¿A currar de bus o de vacilero? Venga, por Dios, Conchi ¿Qué van a cobrar? ¿Qué van a creer? ¿A ti o a mí? Hombre, a ver En mis cámaras O sea, en mi casa hay cámaras ¿Sabes lo que te digo? Hijo de puta ¿Qué me has grabado? No, por Dios, no Eso es para mi colección privada De pornografía ¿Y de qué quiere que trabaje, Cerdo? Voy a meter a todos los clientes Que quiere utilizarme de prostituta, ¿no? Obviamente ¡Holi! ¿Qué ha pasado? El pobre Basilio ¿Alguien lo ve? ¿Qué le ha pasado? Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Sí, sí Nada, que Ha vivido una situación muy exitosa en su vida Y se ha exitado demasiado Ay, Dios mío Ay, porque no miras que se le estalló Se le estalló, se le estalló Sí, sí Ay, ay, ay Madre mía, con sí lo que has hecho Dios te perdone Dios te perdone ¡Cállate! Que te reviento Hijo de puta Estamos en público Ay, Dios mío Basilio, ¿qué te ha pasado? ¿Recuerdas algo, Basilio? Basilio, Anacleto, ese que tengo radio ¿Recuerdas algo, Basilio? Ay, gracias a Dios, Dios mío No recuerdo nada ¿Por qué estoy sin camiseta y sin pantalones? No sé, no tengo ni idea No tengo ni idea Bien, ahí no te sabría decir Solo sé que tienes Tenías unos moretones Eddie, ven Eddie, ven Ahora mismo Vas a coger Y me vas a conseguir la pastilla el día después Yo no lo había pedido Porque me van a relacionar Por favor, Eddie, te lo he pedido Eddie, por favor, te lo pido Esto es interés tuyo No es interés mío Eddie, por favor, pide la pastilla del día de después Ojalá te salga un niño y te salga retrasado Escúchame, Eddie No te voy a pegar porque no te voy a pegar Pero, concielo No, no, no ¿Qué ha pasado? Estamos encontrados en la calle En la esquina Eddie Habla con Lara Lara, Eddie te tiene que decir una cosa Sí, están pegados Bueno, voy a hablar con Lara Un segundo ¿Abuela, qué ha pasado? Basilio Te he encontrado en la calle Dime, dime Creo que te han violado ¿Qué me han violado? No sé quién ¿Qué me han violado? No sé, no sé, no sé Un cerdo, un cerdo Pero a mí no me duele el culo Ni nada, abuela No sé, hijo Por favor, dame la pastilla del día después A ver, te puedo dar una pastilla para la menopausia Porque si te viene a veces sí y a veces no Pero una pastilla para el día después con tu edad es imposible Lara, pon la mano en mi estómago Esto queda entre tú y yo Ponlo Atenta, ¿eh? ¿Notas eso? ¿Notas eso? ¿Notas? ¿Nara? Espera que me veo Estoy embarazada Tengo un feto Se llama Julia No puedo hablar Dice que me está riendo ¿Lo escuchas? ¿Julián? Abuela ¿De qué te ríes? ¿Julián? Creo que te vas a despedir del mundo Abuela Necesito Necesito hacerte una cuadra Filla para comprobarlo Así poder darte la pastilla Espera Es que tengo que ir primero a la policía Ahora vengo a retarme a robar la pastilla Ok Eddie Ven para acá un momento Antes de entrar Vente Un momento, Basilio ahí Eddie Estoy embarazada Como que está Venga ya, por Dios Conchi ¿Qué me estás contando? Tú tienes 89 años Eddie Noto el feto, Eddie ¿Qué vas a notar el feto? Si te acaban de follar la vagina Conchi ¿Qué me estás contando? Acabo de ponerle nombre Eddie Eddie Que me hizo tocar en la barriga Y le hacía tum 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 Que le va a hacer tum tum Pero si le acaban de meter el esperma Por la vagina Lara, por Dios Que eso tarda mucho movimiento Pon la mano en el estómago Pon la mano en el estómago Pero eso es la grasa que te sobra Conchi Pon la mano en el estómago Te estoy diciendo Me cago en la madre Y por favor No te voy a tocar el estómago Conchi Por favor Pon la mano Por favor Adiós 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 ¿Qué estás eso? ¡Es Julián! ¡Julián! ¡Es Julián! Vámonos 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 Por favor Vámonos Voy a ponerle en situación ¿En situación? Después de que me han llegado un mensaje por OnlyFans Me envía sin querer Conchi Me envía sin querer foto erótica Porque la edición envía allí Erróneamente De Conchi Cabra que ando en negro cuando tenía 77 años Yo sin querer una vez le miré el móvil, Eddy Me puse malo Vomité los otros días Conchi Conchi ¿Cuántos suscriptores tienes en OnlyFans? No sé 15,6k Me cago en la p*** Sí, sí, sí La gente está muy enferma Sabes que son mucho dinero, ¿no? No sé No sé Me lo controla tu Barcilio A ver Señor agente Te voy a comentar, ¿vale? Por favor Yo quiero que sabes Si es legal o ilegal Lo siguiente, ¿vale? Pero Quiero aclarar Que no es nada Del entorno, ¿vale? Personal, claro Que es como si ¿Qué pasaría si Es por curiosidad, señora agente? A ver, señora agente ¿Qué pasaría? Ni por qué no lo busquen en Google Señora agente, cállate ¿Qué pasaría? Sí Sí Una abuelita De unos 90 años Se folla a su nieto Es ilegal ¿Eso es ilegal o ilegal, señora agente? ¿Cuántos años tienes tú? No, no Es una situación ¿Cuántos años tienes? Es una situación Es una amiga Es una situación De una amiga No, ¿cuántos años tienes El de enfrente? ¿Cuántos años tienes tú, Barcilio? Cinco Treinta y seis ¿Por qué? Estáis putos enfermos ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Voy a llamar a un puto psicólogo ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que no es Que es una amiga Pero que le Tú, policía Que es una amiga Aquí, CNP CNP para MS Solicito a un puto psicólogo En comisaría Abuela, ¿tú qué dices? ¿Que estás embarazada? Abuela ¿Quién está embarazada, abuela? Que lo mato ¡Lo mato! Pues va a haber un cazo de suicidio esta noche seguramente ¿Cómo, Erick? Perdona ¿Qué? No, no, no Te perdono, tranquilo No te he escuchado bien Viene un psicólogo de camino Dime, abuela ¿Qué ha pasado? Me está dando pinchazo en el estómago Mira lo que me ha salido detrás del cuello Tengo hasta un moratón Mira, te voy a contar A partir de ahora Cada vez que vaya al hospital Hacerme radiografía, ¿vale? Radiografía Es por gases, ¿vale? Ya estoy, señor Voy a contar por qué ¿Por qué? Eddy me la ha jugado No, no, no Escúchame, concha A mí no me metas en esto ¡Eddy me la ha jugado, cerdo! ¿Qué vas a tener un niño, concha? ¿Quién cites, Eddy? Me he follado Yo no he dicho nada Vení acá, Eddy Vení acá Vení acá Y me he embarazado Si tú eras una puta zapa de mierda ¡Cállate, guarro! No lo escucho Mira cómo quedó el vidrio de la... Lo he pegado, lo he pegado, lo he pegado Entonces, dime ¿Qué se lo ha chupado? ¿Qué se lo ha comido a mi nieto? ¿Qué me lo he hincado con papá? Que me ha dejado embarazada Que no está Julián en mi vientre ¿Cómo, cómo? A ver, por favor Lo siento por haber llamado de esta manera Pero que me han asustado bastante Bueno, más me ha asustado el hecho De que hicieron inciestos sin saberlo Vete Policía, vete Vete, por favor Que estoy hablando con mi psicóloga Ay, Dios mío, Lara Lara, que me la han jugado Que no lo reconocía Y lo peor Que me ha gustado, Lara Que me ha gustado, Lara Que me ha gustado Que tenga Julián en mi estómago Que es que acabo de comer Acabo de comer un zambu Y se me ha ido la mitad Que se me va muy rápido No Que como por dos Que come por dos Tranquila A ver Conchi Dime Ah Lo que te dice al hijo de puta De La verdad que es muy, muy, muy malo La verdad que lo voy a reventar Hijo de puta Negro tenía que ser Pero, a ver Pero, Conchi ¿Por qué no fueron preservativos? ¿No te viste en cuenta Cuando se la chupaste ¿O qué mierda? Creía que Mucha emoción ¿O qué? Creía que tenía la menopausia Pero no Ay, Dios mío Pero si me acabas de decir Que a veces te viene Y a veces no Porque yo creo que Fue de tanto satisfacción Que me raja por dentro Pero no Pero, a ver Conchi Esto es súper alto riesgo No sé la verdad Pero es que mira Noto Noto la barriga Madre de mi vida Acabo de comer un sándwich ¿Estás ahí o todo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué tengo una persona dentro? ¿Qué hago uno más a la ciudad? Julia Bueno Ahora me acompañas Vamos A hacerte una ecografía Para ver cómo está todo ¿Bien? Vale, vale Y, a ver Vos Tranquila ¿Bien? Sí, tranquila Lo bueno No, es que al menos sabemos Quien es el padre Sí, madre de mi vida Como me salga Con síndrome de Down Como tiene Vasilis No, a ver Pero piensa Qué mejor Persona Para haberle quitado La virginidad Que tú Me diga eso, Lara Dejemos esta conversación Vamos a hacer como si No ha pasado nada Espera, espera que me sube No, nada Nada A ver, voy por ahí Sube, sube Ahora sí Ay, Lara, Dios mío Despacito Me lo presentaste tú Tú tienes culpa también, Lara Es que me dijo Que yo también tengo la culpa Ay, Lara, Dios mío Pero que es un cabrón Hijo de puta Ya lo voy a reventar Puto Le he enviado un mensaje No, es que lo voy a reventar Voy a agarrar el bate que tengo Escondido en casa Y se lo voy a reventar por la cabeza Perdón Pedazo de qué ¿Cómo sería? Se va a matar Es perpento Le vamos a decir Cosa a él Enviar GIF De un negro Un negro Muerto De un negro De un negro Es Y a ponerle Es Vas a hacer tú Acrozo A ver ¿Qué me está escribiendo? Y tiene que hacer fotografía Vaya Vaya cambio De temperamento De un mensaje a otro Quiero verte Es siempre Vaya Te lo que te llama Te lo perfecto Ojalá Te haces feliz De coche Y después Le pongo Un pensivo Ay Dios mío Me estoy Me estoy encontrando mal Ayúdame Que me caigo Que me caigo Cuidado Ay Dios mío Que lo estoy perdiendo Estoy perdiendo Mi Julián Ay mi Julián Ay Dios mío Ay yo Ay hoy Ay 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 Pero ¿Qué le ha pasado Maritrini? Ay Se encuentro bien Que estoy embarazado ¿Perdone? Que estoy embarazado ¿De mi nieto? ¿De mi nieto? De tu nieto Me la han jugado Me la han jugado ¿Cómo que te la has jugado? Más en eso, disfrazarme a mí y a mi nieto ¿Cómo? Sí, sí, sí Ay, Dios mío, me encuentro mal Me está latiendo en la barriguita ¿Cuántos coños se ha quedado usted preñada? Ay, hace unos días Ah, y ya empieza la tira ahí abajo, ¿no? Lo noto, cada vez que... ¿No serán gases? No, 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 me pego peo y huele muy mal Pero eso no es ¿No serán las putas fabadas que se ha metido? Que no, hijo, que tengo 89 años Que ya he pasado por varios embarazos por mi vida ¿89? 89, 89 Vamos a ver ¿No serán los calores de la chochopausia? No, no, hijo, que he tenido bastante hijos, de verdad Que yo sé lo que se nota Que vienen mellizos ¿Qué es la actual fuck? Joder Ay, Dios mío Estoy muy mal... Estoy mareadito ¿Cómo coño va a parir a su edad? A ver, un momento No busques explicaciones Te lo estoy contando No busques preguntas sin respuestas Vale, 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 vale No busques preguntas sin respuestas Ay, Dios mío Ay... ¿Tú crees que seré una buena madre? A ver... Un poco difícil lo tendrás, claro, pero... ¿Por qué? Supongo que... ¿Por qué? ¿Por qué será difícil? Por su edad No... ¿Le va a costar un poco llevar algún ritmo? ¿Qué es el tener un bebé? Porque no sea por dilatación Porque por dilatación Me meto yo Un nabo de 30 centímetros Aquí vamos a hablar Chavales Hoy se han venido muchas emociones Me he follado a mi nieto sin querer Ha pasado muchas cosas Ha pasado muchísimas cosas Me he follado a mi nieto sin querer Me la han jugado Me la han jugado Sin yo saberlo Me la han jugado Me la han jugado Ay, la conchi Ay, la conchi ¡Suscríbete al canal!